Hoy, en Conociendo Animales, les traigo una lista de los perros más raros del mundo. Si creías que lo habías visto todo, espera para que veas estos caninos que parecen de otro mundo. Comenzamos. Número 1. Lebrel afgano. Es una belleza este perro. Una belleza muy exótica. Es una de esas bellezas exóticas raras, pero muy, muy lindo. Con una larga cabellera y unas patas larguísimas estilizadas. Unas orejas largas y un hocico largo también. Lebrel sería en el mundo canino el equivalente de las top model de Victoria's Secret en nuestro mundo humano. A nivel de inteligencia, está posicionado en la escala con el número 79. El origen de esta raza es posible que se encuentre en Saluki, que habría llegado a Afganistán a través de Persia. Ya en Afganistán, el Saluki necesitaría un pelaje más apropiado para el hostil clima de las montañas de este país. Número 12. Telomiano. Es originario de sus dueños. Normalmente calificaban a los perros como seres de mal augurio e incluso como espíritus malvados. Esta clase de mascota adquirió la capacidad de escalar debido a que sus amos que normalmente construían en sus casas encima de pilares para evitar el contacto con animales peligrosos. Esta raza se caracteriza por tener un tamaño pequeño, llegando a alcanzar 46 centímetros de altura. Además de tener un pelaje bastante corto y suave, uno de los aspectos más curiosos de este perro es un lente de color azul, lo cual ha generado hipótesis de que esta especie sería el vínculo o eslabón perdido entre los Basenji y los Dingos. En la actualidad es considerado por muchos especialistas como la raza de perro más clara del mundo. Número 3. Pomerania o Pomerano. ¿Es beige esta versión bebé? Yo creo que cabe en mi mano, porque miren en la foto. Cada color, me encantan sus ojitos redonditos y negros, la nariz y pasos chiquitos y todo el pelaje redondito. También ha hecho no solo como que este se llama Pomerania en verano, son típicamente una red amigable, alegre, amorosa y vivas, pero son muy defensivos de su territorio, así que se pasan el día entero ladrando a cuánto ruido. Número 4. Bedlington Terrier. Se me parece a una oveja. Para apretujar el cuello de este Bedlington, de nombre Berlín, son perros extremadamente activos, valientes e intrépidos. Son muy juguetones y alegres, propensos a ser testarudos. Número 5. Perro de Carolina. Esta raza de perro es originaria de Estados Unidos. Fue descubierto por un ecologista en 1970, cuando solo era considerado como un perro silvestre, siendo incluso llamado como pingo americano. Debido a su gran parecido a la especie australiana, este animal se caracteriza por ser de estatura media y tener una contextura moderadamente delgada. Sin embargo, una de sus cualidades más resaltantes es su eficaz y sensible sentido del oído, lo que se puede silenciar con solo mirar sus puntiagudas orejas semejantes a las de un zorro, las cuales usan como un radar para detectar desde presas hasta amenazas. Se encuentra en manadas donde las hembras normalmente cavan madrigueras elaboradas, para buscar abrigo y otras peculiaridades. Es su forma de esconder para evadir sus depredadores. Número 6. Azawak. Dentro de estos sumamente peculiares caninos, encontramos también un perro de origen africano, utilizado como acompañante de caza o como guardián, ya que posee cualidades territoriales que lo hacen único para esta labor. En cuanto a las características más resaltantes de esta particular especie, es su larga y delgada contextura, pese a ser evidentemente un canino cuando se le es descrito palabras como agilidad y velocidad felina, siempre surgen, como ya fue mencionado. Esta especie proviene del continente africano principalmente utilizados por pueblos nómadas del Sahara para cazar gacelas y liebres, lo que denota que esta raza presentan una gran velocidad, ya que puede alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Número 7. Ridgeback tailandés. Esta especie de perro es conocida por su gran físico, ya que si bien en altura mide lo mismo que el promedio, en cuanto a musculatura es otro tema, debido que incluso puede llegar a pesar hasta 30 kilos. Dentro de las características más resaltantes de esta especie es su cresta de pelo, que se extiende por toda su espalda. Como su nombre lo menciona, proviene del este de Tailandia, y se dice que es una evolución del lobo asiático, por lo que también se considera a esta especie como una de las razas más antiguas. Número 8. Osos de Carella. Vive en una zona fría, a esta robusta mascota, quien es originaria del límite entre Rusia y Finlandia, por lo que es un perro que se adapta a las bajas temperaturas. Este buen compañero es caracterizado por su valentía y tenacidad, ya que en el pasado era usado para cazar alces e incluso osos. Debido a esto, se le bautizó por dicho nombre. Sus grandes dotes físicos parecen ser bastantes, aunque es amistoso con los humanos. Usualmente es bastante, agresivo con otros perros, e incluso es capaz de matar a otros animales si se sienten amenazados. Número 9. Comondor. Es una raza de perro guardián y pastor originario de Hungría. Su principal característica es su peculiar aspecto, de constitución grande y fuerte. El comondor tiene un pelaje blanco muy característico, en el que se enredan el manto inferior y superior formando rastas largas. Espero les gustara el video. Si fue así, no olvides darnos un like y suscribirse para más contenidos como este. Gracias por apoyarnos y hasta la próxima.